¿Qué es la función lineal? Bueno, déjame mostrarte cómo sería un proyecto de gráfica de esta función lineal, si este es el eje vertical de las Y, llamado de ordenadas, y este es el eje horizontal de las X, llamado eje de abscisas, el eje X de abscisas, nuestra gráfica aproximadamente sería algo así. Bueno, a ver, vamos a ver en primer lugar la intersección con los ejes, a ver, vamos a ver la intersección con el eje de las Y, con el eje vertical de ordenadas. Bueno, ¿cuándo se da esa intersección? Cuando X vale 0. O sea, fíjate vos que cuando X es 0, se corta al eje de las Y, es lo que llamamos ordenada al origen. Así que te acabo de decir, bueno, que la ordenada al origen la vas a obtener haciendo que X valga 0, así que sería M por 0 menos 13 medios, ¿no? O sea que va a ser igual a menos M por 13 medios. Esta es la intersección con el eje de las Y. Fíjate este detalle. Viste que puse 13 medios, acá puse este valor, no 13 medios, puse este valor positivo. ¿Por qué? Porque M es menor que 0. O sea que menos un número menor que 0, esto va a dar positivo. Por eso lo puse ahí. Bueno, vamos a ver la intersección con el eje de las X ahora. La intersección con el eje de las X se da cuando Y vale 0. Cuando yo voy a intersectar con el eje de las X, intersección con el eje X, es porque Y vale 0. A ese punto lo llamamos raíces, este punto. Bueno, cuando Y vale 0, a mí me va a quedar así. 0 igual a M por X menos 13 medios. Bueno, acá para despejar la X vamos a tener que hacer distributiva, ¿eh? Y nos va a quedar 0 igual a M por X menos 13 medios M, ¿no? Bueno, pasemos 13 medios M sumando el otro miembro. Y nos va a quedar M por X, ¿no? Bueno, como podrás ver, M y M se cancelan, se simplifican, ¿eh? Se simplifican. Si vos pasás M dividiendo, acá M dividido M te va a dar 1. Así que, bueno, directamente la intersección con el eje de las X se da en X igual a 13 medios positivo. Bueno, ahí tenemos la intersección con el eje de las... También podríamos haber pasado, de entrada, el M dividiendo al 0 es 0 dividido a cualquier número que no sea 0 te da 0. Bueno, la cuestión es que, acá también lo podés ver claro, ¿cuándo Y vale 0? Cuando X vale 13 medios, porque 13 medios menos 13 medios da 0. Bueno, entonces aquí ya no hay ningún misterio, aquí es 13 medios el valor de X de la raíz, mientras que la ordenada de origen está un poquito misteriosa porque es menos M por 13 medios. Bueno, ahora sí. Ahora vamos a determinar el valor de M sabiendo que el área que encierra la función contra los dos ejes coordenados, el área, vamos a poner que es, vamos a anotarlo por acá, el área es 65 octavos unidades métricas al cuadrado. Bueno, la unidad métrica que corresponda, milímetros, centímetros, lo que fuera. Bueno, a ver, conociendo eso, ya te puse acá, la ordenada de origen es menos M por 13 medios y la raíz es 13 medios. Y el área que encierra la gráfica es 65 octavos unidades métricas al cuadrado. Bueno, a ver, a ver, ¿qué nos queda acá? Chicos, nos queda un triángulo, un triángulo, chicos y chicas, ¿no? Nos queda un triángulo y el área de un triángulo es base por altura y dividido 2. Bueno, ¿quién es la base? 13 medios, 13 medios, vamos a poner, el área la conozco, ¿no? 65 octavos unidades métricas al cuadrado. ¿Quién es la base? 13 medios. ¿Quién es la altura? Bueno, la altura es menos M por 13 medios. Todo ello dividido 2, ¿no? Bueno, ahora, menos M, menos M, lo vamos a colocar como un número positivo, porque fíjate que M es, te había dicho yo, menor que 0, ¿no? Pero bueno, menos M es un número positivo, no lo olvides, ¿eh? No estamos hablando que esto es positivo y esto es negativo. Ojo con el menos, ¿eh? Menos M es positivo. Bueno, a ver, hagamos cuentas acá. Este 2 bien puede pasar multiplicando, 65 octavos por 2, esto sigue dando unidades métricas al cuadrado, igual a menos 13 medios por 13 medios, me da 13 medios al cuadrado, ¿no? Bueno, vamos a poner 13 medios al cuadrado, y todo esto multiplicado por M, ¿no? Bueno, ¿hagamos cuentas? Hacemos cuentas. No te confunda con este menos, esto es un número positivo, acordate que M es negativo, con este menos se convierte en un número positivo. Por favor, no te confundas, ¿eh? Bueno, hacemos cuentas, 65 por 2 y dividido 8, esto me da tanto como 65 cuartos, ¿eh? Bueno, mira que cuenta que hice, ¿no? Entonces simplifica acá con 4, 65 cuartos. 65 cuartos y vamos a pasar 13 medios al cuadrado, lo vamos a pasar dividiendo y acá nos queda menos M, que es un número positivo, ¿por qué? Porque M es negativo, ¿no? Bueno, nos queda 65 cuartos dividido, voy a abrir un paréntesis, 13 medios, cierro el paréntesis y lo leo al cuadrado. Y esto me está dando tanto como 5 treceavos, ¿eh? 5 treceavos es igual a menos M, quiere decir que M es menos 5 treceavos, era el valor de la pendiente. Viste que te había dicho que era un número negativo, ¿no? Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar, por favor, al WhatsApp. Vos sabés que yo contesto siempre. Podré tardar más, podré tardar menos, pero vos sabés que si vos seguís mi canal, sabés que yo contesto el WhatsApp, contesto el Instagram, contesto el Facebook, así que a no quedarse con dudas, gente linda, a consultarme. Mirá, hay gente incluso de otros países, de muchos países, que me llaman por teléfono, por supuesto, por WhatsApp, ¿no? Usando el Wi-Fi, pero me llaman por teléfono, Ricardo, ¿por qué hiciste esto? Ricardo, ¿por qué hiciste aquello? Ricardo, me parece que lo podrías explicar de otra manera. Así que a no quedarse con dudas y nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Gracias.